Bienvenidos, en este video veremos como guardar y compartir nuestras fotos veremos como crear copias de una fotografía como guardarlas en disco como almacenar un álbum localmente y para qué y como compartir en la web comenzamos En diversas ocasiones nos hemos referido a la posibilidad de volver a la fotografía original como una gran virtud de Lightroom y si no es así qué ocurre si dedicamos muchas muchas horas de trabajo a editar una fotografía hasta dejar el resultado final deseado y tiempo después por algún descuido utilizamos la opción de menú restablecer al original y todo el trabajo de edición que hayamos hecho sencillamente se pierde bueno, en realidad en este caso no se pierde toda vez que podemos volver al botón deshacer la última acción en este caso deshacer restablecer al original y tenemos aquí otra vez la edición que hayamos hecho pero si utilizo restablecer el original y cierro la sesión cierro el programa obviamente el trabajo de edición se pierde en otras palabras qué ocurre si deseamos mantener una fotografía con los cambios que ya le hicimos sin que exista la posibilidad de revertirlos bueno, en esos casos tenemos muchas alternativas podemos, voy a cerrar aquí el panel de edición listo, decía, podemos señalar con el cursor la fotografía y pulsar el botón derecho del ratón y aquí tenemos algunas opciones guardar en, va a guardar la fotografía en nuestros medios de almacenamiento en nuestro disco duro de ese modo tendremos una imagen, una fotografía en JPG guardada independientemente de Lightroom fuera de Lightroom podríamos compartir la fotografía en la web con lo que tendríamos una dirección de internet ya la vamos a ver en un momento en donde cualquiera puede ver la fotografía tenemos la opción de editarla en Photoshop si tenemos Photoshop instalado entonces esta fotografía que están viendo en pantalla se abriría en ese programa y podríamos hacer cambios ahí para tener una copia de la fotografía dentro de Lightroom entonces la opción es hacer una copia ya tenemos aquí nuestra fotografía y tenemos aquí una copia de este modo puedo entonces mantener si lo deseo una fotografía con los cambios y la otra podríamos restablecerla al original y tengo mis dos imágenes decimos que también podemos guardarla en nuestro disco duro abramos la fotografía correspondiente y esta fotografía ya no puedo deshacer las ediciones que ya ha incorporado por otra parte debemos revisar otras circunstancias por ejemplo ¿qué ocurre si vamos a salir de viaje vamos a llevar nuestra laptop con Lightroom pero a donde vamos a ir no tenemos internet y deseamos por ejemplo seguir editando nuestras fotografías en esos casos necesitamos guardar nuestros álbumes localmente es decir que continúen dentro de Lightroom que podamos hacer edición pero que no se van a sincronizar o no están sincronizadas en ese momento vamos a la vista cuadrícula vamos a todas las fotografías aquí tenemos nuestras distintas carpetas vamos a tomar una en particular la que sea y sencillamente vamos a pulsar el botón derecho del ratón y utilizar la opción almacenar álbum localmente aquí nosotros no indicamos qué carpeta deseamos utilizar para ese almacenamiento internamente lo maneja Lightroom para que podamos tener accesibles las herramientas de edición si no contara yo con una conexión a internet y modificar algunas de estas fotografías estas se sincronizan con la nube una vez que la conexión a internet se restablece finalmente ¿qué hacemos si queremos compartir nuestras fotografías con un cliente si soy fotógrafo o con la familia? bueno es tan simple como organizarlas en álbumes hacer el álbum que deseamos con las fotografías que deseamos compartir pulsamos en el álbum correspondiente utilizamos el botón derecho del ratón y utilizamos la opción compartir en la web esto muestra un cuadro con algunas preferencias que podemos establecer para compartir nuestro álbum son opciones muy sencillas si el álbum compartido va a permitir o no las descargas si se van a mostrar los metadatos de las fotografías o no y aquellas fotografías que estén georreferenciadas si se va a mostrar la información de su ubicación o no aquí simplemente activamos o desactivamos esas opciones en la combinación que deseemos y decimos continuar antes de dar continuar voy a copiar la dirección de internet en donde se van a compartir las fotografías automáticamente de manera inmediata se crea una galería de fotografías en una dirección de internet abramos el navegador y veamos o peguemos la dirección que acabamos de obtener y vamos a pegar esa dirección en nuestro navegador la ubicación de las galerías compartidas de Lightroom siempre son lightroom.adobe como lo quieran decir .com y aparece la carpeta y se muestra el álbum que hemos compartido con las fotografías por supuesto que contenga Adobe no realiza ningún trabajo de promoción o de difusión de estas direcciones la tarea de difundir la dirección nos corresponde a nosotros es decir podríamos utilizar la dirección abreviada copiarla y mandarla por correo electrónico o por cualquier otra vía para que la gente interesada vaya a esa dirección y vea las fotografías o bien publicarla en redes sociales como se prefiera podemos hacer clic en una fotografía cualquiera y la vemos ampliada o podemos mostrarla como una secuencia de fotografías es decir como una presentación si esperamos el tiempo suficiente va a comenzar esa secuencia de fotos regresemos a la galería como activamos la opción de descargar entonces podemos hacer clic aquí descargar esta foto lo cual es una manera sencilla bastante sencilla de compartir fotografías con nuestros familiares amigos clientes personas interesadas etcétera voy a regresar a Lightroom para dejar de compartir un álbum en la web sencillamente lo seleccionamos y decimos dejar de compartir regresemos al navegador recarguemos la página y la página ya no existe a Lightroom